...inque de Kim con Yelena Mugina, la gran revelación, la que tiene ustedes actuando a ritmo normal, sin ralentizar las imágenes, que hace ejercicios de una gran belleza, es muy dinámica trabajando, y luego además clavó la salida, lo que le falló a Nadia Comaneci. Nos van a presentar el ejercicio ciertamente original, pero habrán visto ustedes como las piernas cada una iba por su sitio, y van precisamente juntas. ...y anuncian la ceremonia de entrega de trofeos para las ganadoras en paralelas. La salida es perfecta. Ni se...